Bueno, pues el día de hoy te voy a compartir algo que ya he podido validar a lo largo de 18 años y que sé que te va a ser de gran utilidad y tiene que ver con el tema del enfoque. Hoy los resultados se están dando a un ritmo lento o se han desacelerado porque la gente está desenfocada, no está enfocada en lo que es importante. Hay demasiados distractores, demasiadas variables. El mundo está cambiando a nivel emocional, a nivel conciencia y esto también es un distractor. Y súmale que luego hay gente que está metida en noticias y en todo lo negativo que está pasando en el universo, pues esto es un total desenfoque y cuando estás desenfocado directamente afectamos los resultados de la parte personal y profesional. Entonces el día de hoy en este video yo te voy a hablar de los tres ladrones del enfoque. El primer ladrón que puede tener tu enfoque tiene que ver con el miedo a salir de tu zona de confort. Cuando tú llevas ya muchos años haciendo lo mismo, te tengo noticias, estás obsoleto y estás estancado y esto hace que tú no te enfoques en la mejora continua o en ver maneras diferentes de cómo hacer más fácil lo que vienes haciendo en tu día a día. Quita este ladrón de tu vida y por favor sal de tu zona de confort para que te enfoques en crecer, para que te enfoques en actualizar y esto sin duda va a empezar a mejorar tu vida y tus resultados. El ladrón número dos tiene que ver con las expectativas externas. Hoy lamentablemente hay muchos seres humanos que no están viviendo la vida que quieren, están ahora sí que cumpliendo las expectativas de otros. Estos seres humanos no están como prioridad número uno y entonces esto los desenfoca de la persona más importante que son ellos mismos y no les permite hacer un alto para replantear lo que están haciendo de su vida. Yo te lo he dicho en otras ocasiones y siempre lo voy a decir en mis entrenamientos. La vida es un suspiro, es un privilegio y no se vale que estés viviendo las expectativas de otros. Aquí tú tienes que enfocarte en ponerte como prioridad número uno, cambiar lo que tengas que cambiar en tu parte de salud, en tu parte profesional, en tu parte financiera, en tu parte emocional y si tú eres la prioridad número uno en esta parte personal, te aseguro que vas a sentir más entusiasmo para hacer cosas diferentes en la parte profesional y salir de ese letargo y de ese estancamiento en el que se encuentran muchos colaboradores y ejecutivos de muchas empresas. Y el ladrón número tres tiene que ver con vencer la tentación de placer inmediato. Hoy todo lo quieren rápido y la realidad es que yo al ser una generación X donde yo realmente viví la ley de acumulación de que tienes que hacer pequeños pasos todos los días para lograr algo grande, estoy acostumbrada, pero hoy las nuevas generaciones no quieren pagar el precio, no quieren vivir ese proceso, se desesperan, luego luego se me frustran, esto no sirvió y cámbiale otra cosa y entonces no dejan que algo madure. Ahora sí que como dice Robin Sharma, todo lo bello tiene su proceso. O si queremos ver por ejemplo un diamante súper bello para que brille así de bonito con los cortes que le hacen los expertos, tuvo que pasar un proceso de perturbación, de mucho proceso de temperaturas, de procesos muy exigentes para que esa belleza surgiera. Eso es lo mismo con cualquier cosa que queramos lograr en la vida. Todo lleva su proceso, no va a ser cosa sencilla. Sin embargo, si tú te mantienes y al día siguiente vuelves a iniciar con entusiasmo, va a llegar un momento donde eso que más deseas y que has trabajado va a suceder. No dejes de pagar el precio, lleva de la mano de tu vida la perseverancia, la constancia y ese sueño, ese éxito, esa meta, ese resultado se va a materializar en tu vida. Nos vemos en el próximo video y recuerda suscribirte a este canal y si ya eres parte, muchas gracias por seguirnos viendo. Gracias por ver el video.